Iván Ballestero, ¿qué tienes para decirme? Karina González, escucha esta canción. Fue imposible sacar tus recuerdos de mi mente, fue imposible olvidar que algún día yo te quise. Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste, allí supe que las despedidas son muy tristes. Nunca me imaginé que un tren se llevara en tu viaje, aquellas ilusiones que de niños nos juramos. Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje, quisiste consolarme y me dijiste yo te amo. Desde entonces no supe qué sería de tu vida, desde entonces no supe si algún día regresaba. Los amigos del pueblo preguntaron si volvían, llorando de la espalda no le supe decir nada. Alguien que regrese a mi pueblo, alguien me dijo que ya te casaste. Mírame y dime si ya me olvidaste. Me marcharé con los ojos aguados, después le pregunté a la luna, me dio la espalda e intentó ocultarse. Hasta la luna sabe que me amaste, hasta la luna sabe que aún me amas. Y vuela, 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 por otro rumbo, ve y sueña, sueña, que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Ay, tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Llora, guitarra, llora, que esta noche Karina González es la reina. Consentimiento para Carlos Santiago, Antonella, Nazaret, Camila y Alana. Los amores de Carlos Antonio. Adiós. Para mi mánager de moda, Carlos Blanco. ¡Sale! Y para el amor de mi vida, Antony, te amo, hijo, te amo. Mi compadre, Carlos Blanco. Es tan triste tener que decirte que me olvide, otro amor ha llegado a mi vida y no te quiero. Es muy tarde y no puedo negarte que me muero, pero no callarán mis palabras, ay, pa' decirte que soñaré contigo siempre que cierres mis ojos. Y lloraré por ti, que lloraré por ti, cuando recuerdes que estoy solo y al recordar que duermes en los brazos de otro hombre. Me pregunto si aún conservas algo de mi vida, si en tu memoria vive que el amor de tantos años, de aquel hombre que siempre te ha querido desde niño. Y lloraré por ti, porque el amor de tantos años, de aquel hombre que siempre te ha querido desde niño. Y lloraré por ti, porque el amor de su vida se ha casado. Y lloraré por ti, porque el amor de tantos años, de aquel hombre que siempre te ha querido desde niño. Mi sueño se irá contigo, tú ya no puedes hablar conmigo Aunque mi sueño se irá contigo